Hola a todos y bienvenidos al canal de GL Gaming en Español. En el vídeo de hoy estaremos jugando lo que posiblemente serán los partidos más importantes de nuestras carreras hasta ahora, donde buscaremos hacernos con un pase para las semifinales de la Liga de Campeones al enfrentarnos en los cuartos ante el Liverpool. Jugaremos el primer partido que será en Anfield, después jugaré fuera de cámara el partido ante el Almería y finalmente volveremos para el partido de vuelta que será en Riazor. A ver si conseguimos hacer lo que hicimos ante el Chelsea, a poder ser ganando ya en el partido de Anfield, aunque con todas las bajas que tenemos, dudo que eso sea posible, ya que como podéis ver en el lado derecho tenemos a nuestro delantero estrella, Stefan Michel, que está de baja por tener la gripe, David también está de baja por un tobillo roto y además también tenemos tres jugadores que están sancionados por acumulación de tarjetas. Desde el vídeo de ayer no hemos jugado ningún partido, ayer lo dejamos justo en este momento, después de ganarle al Celta de Vigo por dos goles a cero, llevamos una muy buena racha de partidos sin perder y no solo eso, sino más bien de partidos ganados incluso, porque desde que perdimos en el partido de ida ante el Chelsea por dos goles a uno no hemos vuelto a perder. Desde aquella llevamos siete partidos jugados en los cuales solo nos han marcado dos goles y hemos ganado todos los siete. Y tras esa buena racha, así es como está la clasificación de Liga, ocupamos la tercera posición, un punto por detrás del Real Madrid, le sacamos dos puntos al Villarreal y después el Atlético de Madrid lo tenemos cuatro puntos por detrás nuestra. En los otros encuentros de la Liga de Campeones ya se han jugado dos de ellos, el Paris Saint-Germain le ganó al Arsenal por tres goles a dos y el Bayern de Múnich empató a unos ante el Milan. Los dos partidos que quedan por jugar es el nuestro que jugaremos ante el Liverpool en Anfield y en el otro encuentro también será un equipo español que viaje a tierras inglesas al tener el Manchester City ante el Barcelona. Debido a las sanciones y también a las lesiones que tenemos en el equipo, como podéis ver aquí en el lado derecho, el once inicial para este encuentro será Alberto León en la portería, Álvaro Sanguinetti, Carboni y Juan Rodríguez en la defensa. Espósito y Milanese jugarán en el centro del campo con Mauricio Samarzi y Chimella por delante de ellos en la media punta. Fabián Luzzi será nuestro delantero centro. Los dos equipos saltan al terreno de juego en el campo de Anfield para jugar los cuartos de finales, el partido de ida de los cuartos de finales de la Liga de Campeones. Estamos jugando ante el Liverpool, llevamos diez minutos de partida, ahora nos muestran la primera jugada, es un saque de banda en el lado derecho, Alexander Arnold que consigue centrar, pero Sanguinetti está ahí para despejar el balón y después tras el rechace conseguimos despejarlo al campo del Liverpool, pero el Liverpool no cesa en su ataque y a poco más no estuvo a punto de marcar un gol. Fue una cantada bastante grande por parte de León que dejó pasar el balón. Afortunadamente conseguimos evitar que llegara al delantero y la pelota terminó en las manos de nuestro portero. Estamos ahora en el minuto 25 y nos muestran una nueva jugada, parece que intentamos sacar el balón jugado desde atrás, pero al final Alberto León opta por un pase en largo que intentó controlar Fabián Luzi pero no fue capaz de conseguirlo y una vez más parece que parecía por lo menos que nos íbamos a salvar. Tengo la duda de si Salah estaba fuera de juego a la hora de rematar, pero el árbitro no lo está consultando con el VAR. Fue un gol bastante raro, vamos a ver la repetición. Alberto León consigue hacer la primera parada, después Álvaro despeja. Creo que es Carboni el que se tira por el suelo para intentar despejar ese remate, pero como suele pasar en el Football Manager, cuando uno de los jugadores se tira por el suelo para intentar despejar, termina colocando el balón en los pies de un contrincante y ese fue Mohamed Salah que no falló. Y justo después el Liverpool acaba de marcar el segundo gol del partido, estamos en el minuto 28, perdiendo por dos goles a cero, esta vez fue Salah quien consiguió la asistencia con un centro desde la banda izquierda a la salida de una falta, lo centró al segundo palo y consiguieron rematar de cabeza y batir de nuevo a nuestro portero. Así que estamos ya antes del descanso perdiendo por dos goles a cero y no solo eso, sino que no nos han mostrado ninguna jugada en la que nosotros estábamos atacando y mirando las estadísticas ahora en el descanso, no hemos disparado ni una sola vez entre los tres palos. Hemos tenido dos remates, pero ninguno de ellos fue entre los tres palos y también ninguno de ellos mereció una jugada que nos mostraran. Ahora parece ser que intentamos sacar el balón desde la defensa milanese que se adentra en el campo del Liverpool, la abre a la banda izquierda para David Meya, pero Alexander-Arnold consigue arrebatarle el balón bastante cómodamente y será el Liverpool quien nuevamente tenga la ocasión de lanzarse al contraataque, aunque ese pase largo por parte de Salah terminó en los pies de Alberto León, que no sé por qué salió del área, si se quedara en el área el balón le habría llegado y podría cogerla con la mano. Sin embargo salió corriendo del área, decidió controlarla con los pies antes de optar por un pase en largo que como de costumbre en esas jugadas terminó siendo controlada por los jugadores del Liverpool que por poco no acaban de marcar el tercer gol del encuentro. Los defensas nuestros hicieron muy bien para desviar esos remates al final para un saque de esquina y qué ha pasado aquí, me parece que han pitado una mano por lo que vi en la parte inferior en los comentarios que pone, lo están consultando con el VAR y efectivamente han señalizado un penalti, Sanguinetti fue quien le dio a la pelota con la mano, recibió una tarjeta amarilla y ahora Mohamed Salah desde el punto de penalti coloca el 3-0 en el marcador y lo que ya antes de este gol parecía una montaña que teníamos que subir para intentar remontar este partido esa montaña se acaba de convertir en el Everest y lo más preocupante de todo aparte de que estamos perdiendo ya 3-0 en el minuto 57 del primer partido que nos enfrentamos ante el Liverpool y eso es que el partido aún le queda bastante y dado a que no hemos rematado ni una sola vez en el segundo tiempo seguimos con los mismos dos disparos que llevábamos en el primero que aún quede más de media hora de partido es preocupante porque parece más cercano el siguiente gol de Liverpool que el primero nuestro pero bueno, nosotros intentaremos hacer lo que podamos de cara a intentar remontar el partido vamos a hacer un par de cambios Bonifacio entrará a jugar de delantero Mauricio saldrá del terreno de juego por lo tanto Lucy saldrá a la banda derecha y a poco más no cometo un error gravísimo y quería colocar a Aymar como media punta en el lugar de Samarsic pero estuve muy cerca de, sin darme cuenta, colocar a Barcia que es un central, puede jugar de lateral derecho también pero es un central y casi lo coloco como media punta pero ya que habíamos ilusionado a Dani Barcia con que iba a jugar este partido saltando desde el banquillo en el minuto 57 pues vamos a seguir cumpliéndole esa parte del sueño entrará a jugar como lateral izquierdo en lugar de Juan Rodríguez el Liverpool acaba de tener una oportunidad de gol a la salida de una falta pero Alberto León consiguió llegar a esa pelota la desvió a un saque de esquina y el consecuente remante a la salida del saque de esquina se fue por encima de la portería a un saque de puerta esta es la primera jugada que nos muestran en la cual nos adentramos al área de Liverpool pero hasta ahora por lo menos no hemos creado peligro ya que no pudimos ni siquiera rematar pero David Mella acaba de conseguir marcar el gol que nos da algo de esperanza por lo menos de cara al partido de vuelta y si podemos incluso marcar otro gol hoy ya sería maravilloso ya que un 3-2 sería algo más parecido a lo que nos llevamos a Riazor en el encuentro que tuvimos ante el Chelsea aquí vemos la repetición David Mella que se queda solo ante el portero prácticamente y con un remate al segundo palo consigue marcar el primer gol de estos cuartos de finales para nosotros es el primer remate que va a puerta en todo el partido por parte nuestra y el primer gol así que en lo que a efectividad se refiere no va mala cosa pero teniendo solo un disparo cuando ya estamos en el minuto 85 casi no es nada buena señal parece que otra vez nos van a mostrar una jugada a favor nuestra pero esta vez no somos capaces de aprovecharla todo lo contrario ahora parece que es el Liverpool que se lanza al contraataque pero afortunadamente ese remate se va por encima de la portería nuestra y termina en la grada estamos ya en el tiempo añadido el árbitro Anadirac 4 minutos que están pasando muy rápido llegamos al final con un 3 a 1 que después de ver cómo fue el partido tampoco es el peor resultado que nos podríamos llevar a Riazor en los otros encuentros del día el Manchester City le ganó por 5 goles a 2 también en Inglaterra al Barcelona así que ninguno de los dos equipos españoles hemos tenido una buena excursión a Inglaterra en estos cuartos de finales de la Liga de Campeones como podéis ver en la clasificación de Liga ya hemos jugado también la jornada 31 y actualmente ocupamos la segunda posición de Liga por delante del Real Madrid que perdió su partido por lo tanto es una muy buena jornada para nosotros estamos ahora un punto por delante del Real Madrid dos puntos por delante del Villarreal y al Atlético de Madrid que es el equipo que ocupa la quinta posición le sacamos 8 puntos de ventaja en esta jornada el partido nuestro fue ante el Almería donde terminamos ganando por dos goles a cero y ahora tenemos el partido de vuelta en Riazor ante Liverpool y el once inicial para este encuentro será Alberto León en la portería Álvaro Tuta Carboni y Juan Rodríguez jugarán en la defensa Espósito y Milanese serán nuestros centros campistas con Luz Isamarsic y Mella por delante de ellos en la media punta Estefan Michel vuelve de su gripe para intentar conseguir una remontada histórica ante el Liverpool en Riazor damos por comenzados el partido y mirando la afición que tenemos en el campo es un lleno tenemos 34.899 espectadores para ver cómo intentamos rematar esta eliminatoria ante Liverpool y le faltó muy poco para ya marcar el primer gol del partido el remate de Carboni que se estrella creo que en la cruceta de la portería de Liverpool tenemos un nuevo saque de esquina esta vez desde la otra banda pero el centro de Samarsic termina siendo despejado por un defensa del Liverpool es un comienzo de partido bastante prometedor pero veremos cómo de importante será ese fallo que tuvimos a la hora de rematar cuando llegue el final del encuentro hasta ahora llevamos media hora de partido no hemos disparado una vez entre los tres palos hemos tenido cuatro remates incluyendo el que vimos de Carboni que se estrelló en la cruceta pero ninguno de ellos había ido entre los tres palos hasta hace unos instantes cuando conseguimos un remate entre los tres palos pero ni siquiera fue lo suficientemente bueno como ocasión de gol como para que nos lo mostraran en una jugada empezamos el segundo tiempo seguimos empatados a ceros en Riazor con este resultado estaríamos eliminados de la Liga de Campeones acercándonos ahora al minuto 60 vamos a ir a una mentalidad muy ofensiva exigirle más a los jugadores vamos a ver también si hay gente que está cansada sí que hay algunos Carboni está bastante cansado Samartic además de estar algo cansado también está en peligro de ser amolestado así que meteremos a Aymar como media punta Sanguinetti entra en lugar de Andrea Carboni y de momento vamos a mantener el resto de los jugadores sobre el terreno de juego a ver si somos capaces de marcar los dos goles que nos harían falta para forzar la prórroga y ya después nos concentraríamos en intentar buscar un gol de la victoria David Meyancar el portero una vez más como en el partido de ida al igual que en la otra ocasión que tuvo donde terminó marcando un gol en esta también buscó el segundo palo desafortunadamente no fue capaz de atinar con la portería y ese balón se fue bastante desviado del palo derecho de Liverpool hemos realizado un tercer cambio pero esperar un momento que Tuta acaba de marcar aunque el árbitro lo está revisando con el VAR no sé por qué porque esa jugada fue a la salida de un saque de esquina así que no sé si están buscando un fuera de juego o qué pero el gol será válido la eliminatoria aún está en el aire señores y señoras la cosa se pone interesante como os decía hemos realizado un tercer cambio Mauricio entró en la banda derecha sustituyendo a Fabián Luzzi estamos ahora a un solo gol de forzar la prórroga ante el Liverpool jugando aquí en Riazor quedan cinco minutos de partido nos muestran ahora una nueva jugada pero desafortunadamente para nuestras intenciones el balón está en el lado contrario del campo a donde nos gustaría y aún encima la jugada no finaliza con ese lanzamiento de falta que acabamos de ver ya que Alberto León consiguió evitar que entrara dentro de la portería pero para ello tuvo que conceder un saque de esquina que lanzarán ahora afortunadamente el remate de cabeza se va por encima del larguero y no fue un gol jugaremos cuatro minutos de tiempo añadido estamos ya casi en el 92 tenemos un saque de esquina Tuta remata de cabeza pero desafortunadamente tuvimos el mismo resultado que los jugadores de Liverpool en la jugada anterior donde el balón se fue por encima de la portería si hubiese marcado en ese cabezazo por parte de Tuta me hubiese vuelto loco desafortunadamente no fue así el partido finalizó con el 1 a 0 el 3 a 2 en la global y estamos eliminados de la liga de campeones en la liga de momento no hemos jugado más partidos desde el partido que tuvimos ante el Almería donde ganamos por dos goles a cero que jugamos en medio de los dos encuentros ante el Liverpool ese resultado nos coloca en la segunda posición seguimos 13 puntos por detrás del Barcelona que no pierde ningún partido el Real Madrid está a un punto por detrás nuestra el Villarreal está a dos y con siete partidos por jugar el Atlético de Madrid se encuentra ahora ocho puntos por detrás nuestra los otros resultados en los cuartos de finales de la liga de campeones fue que el Barcelona no consiguió remontar tampoco el 5 a 2 que tenía ante el Manchester City terminó la eliminatoria con un 5 a 3 en la global el Arsenal le ganó en los penaltis al Paris Saint-Germain tras ganarle 2-1 en la vuelta y el Milan consiguió ganarle al Bayern de Múnich por un gol a cero en el partido de vuelta y tras haber estado empatados en el primer partido consigue el pase para la semifinal en el vídeo de mañana estaremos jugando dos partidos muy importantes para la clasificación para la Champions jugaremos ante el Villarreal que está dos puntos por detrás nuestra ocupando la cuarta posición y después jugaremos ante el Atlético de Madrid y jugando por el tiempo que queda hasta esos partidos posiblemente si los resultados siguen de la manera que están yendo hasta ahora en los últimos partidos ese encuentro ante el Atlético de Madrid puede ser bastante decisivo a la hora de ver si ellos se quedan fuera de la Liga de Campeones y nosotros por otra parte nos consolidamos ya como un equipo que se clasifica dos temporadas seguidas para jugar en la Champions League y eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado este vídeo a pesar de quedar eliminados de la Liga de Campeones si es así dejadlo un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del Fútbol Manager estoy subiendo vídeos al canal todos los días a las 8 de la tarde hora española si es entre semana de lunes a viernes lo que publico es un nuevo capítulo de esta serie del Paro a la Gloria y si es en fin de semana también a las 8 de la tarde lo que subo son más vídeos aleatorios más random más así experimentos o pruebas por así decirlo usando el editor del Fútbol Manager que de hecho si tenéis alguna idea para alguna prueba que podamos hacer en futuros vídeos no dudéis en decírmelo a través de los comentarios al igual que si tenéis alguna recomendación para los vídeos que hago en la serie también decírmelo en los comentarios una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana con un nuevo capítulo y a poder ser una clasificación para la Liga de Campeones del año que viene que viene